El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padiera 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sánchez Y la diablita Lleva la detalle Lleva la diablito Y listo No digas que no Vámonos suave Lleva la diablita Lleva la diablita Lleva la diablita Sánchez Para ti Esta noche No digas que no Para sus opiniones ¡Vamos a la sensación! ¡Está presente! ¡Vamos a la sensación! ¡A vaya! ¡Y saldita para viernes! ¡Avador X! ¡Vamos a la sensación! ¡Vamos a la sensación! ¡Vamos a la sensación! ¡Vamos a la sensación! ¡No digas que! ¡No digas que! ¡No digas que! ¡Ritmo de salsa! ¡No digas que! 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 ¡No digas que!